Banco Mundial y Coalianza gestionan alianza público-privada para el desarrollo y saneamiento de agua potable a nivel nacional, por lo que buscarán socios para desarrollar estos proyectos que son de vital importancia. Si no en la calidad y en el tiempo que se requiere y en las distancias que se requieren tener agua. O sea, definitivamente el tema de la capital y el agua es un tema que urgentemente se tiene que resolver. Las alianzas público-privadas pueden funcionar para estos esquemas comunitarios, para estos esquemas locales. Hay que buscar también inversión pública para complementar las inversiones y realmente tener un plan de desarrollo entre Ucigalpa, donde uno de los ejes principales debe ser el agua potable. Por su parte, el Banco Mundial prestará ayuda técnica y de momento han expresado que están en una etapa de exploración para identificar los posibles proyectos que sean viables. En realidad esto, lo que andamos buscando es que cada vez se utilice menos o se espere menos del gobierno en términos de donación de fondos para el sector o de donantes. Sabemos que los recursos son escasos, cada año son más escasos, entonces tenemos que buscar formas innovadoras de poder mejorar los servicios y expandirlos en cada una de las comunidades. Lo que estamos haciendo, el programa de aguacinamiento es una asistencia técnica nada más, estamos facilitando el espacio y será el gobierno de la República con los prestadores y los alcaldes quienes al final decidan si las alianzas público-privadas en sus municipios son pertinentes o buscan otra forma para mejorar los servicios. Lo expresado por las partes involucradas en estos proyectos coinciden en que es de vital importancia generar proyectos de saneamiento de agua y que estos a su vez se dividen en tres partes que son alcantarillado, abastecimiento y captura de agua y desarrollo como proyectos de riego. Desde Noticiel le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llerita.